Fuerte llamado a la administración. Última hora América, Caden McCarthy da un ultimátum para iniciar un proceso de destitución contra Biden si no colabora con el Congreso. El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Caden McCarthy, lanzó un ultimátum al presidente Joe Biden, o entrega los documentos que le ha solicitado el Congreso sobre los negocios de su familia en el extranjero, o se enfrentará a un proceso de proceso de destitución tan pronto como se reanude la sesión legislativa en septiembre. McCarthy hizo estas declaraciones en una entrevista concedida a Fox News, donde acusó a la Casa Blanca de obstruir la labor de la Comisión de Supervisión y Reforma del Gobierno y la Comisión Judicial, que están investigando las actividades financieras de Hunter Biden, el hijo del mandatario, y otros parientes cercanos. Lo que sostiene que hagamos la investigación del proceso de destitución es que nos proporcionen los documentos que pedimos. Si nos proporcionan los documentos, no habría necesidad de una investigación de impugnación, resumió McCarthy durante su entrevista. Pero si retienen los documentos y luchan como ahora para no proporcionar al público estadounidense lo que merece saber, seguiremos adelante con la investigación del proceso de destitución cuando volvamos a la sesión, concluyó. McCarthy no especificó a qué documento se refería exactamente, pero se mostró muy crítico con la actitud de Biden, a quien acusó de mentir al pueblo estadounidense sobre los negocios de su familia. Según el republicano, las evidencias recabadas por las comisiones del Congreso demuestran que Hunter Biden y otros miembros de la familia Biden se beneficiaron de su posición e influencia para obtener millones de dólares procedentes de China y otros países. La única razón por la que conocen toda esta información es porque tomamos la mayoría y estamos pidiendo cuentas a la administración. Es espantoso lo que hemos sabido. Es diferente de lo que el presidente Joe Biden nos dijo, aseguró McCarthy. Con respecto amigos a los negocios turbios de la familia Biden, se sabe que la investigación del Congreso sobre los negocios de la familia Biden se inició en octubre de 2022, después de que el diario New York Post publicara una serie de correos electrónicos que supuestamente pertenecían a Hunter Biden y que revelaban sus tratos con empresas extranjeras, especialmente con la compañía energética ucraniana Burisma. Según el New York Post, Hunter Biden habría usado su influencia para conseguir un puesto en el Consejo de Administración de Burisma, que le pagaba hasta 50 mil dólares mensuales, a pesar de no tener experiencia en el sector. Además, habría presionado a su padre, que entonces era vicepresidente de Estados Unidos, para que despidiera al fiscal general de Ucrania, Vector Shoken, que estaba investigando Burisma por corrupción. El presidente Biden siempre ha negado estas acusaciones y ha defendido a su hijo, asegurando que no hizo nada ilegal ni inapropiado. Sin embargo, las comisiones del Congreso han seguido indagando en el asunto y han descubierto más detalles sobre los negocios de la familia Biden. Según un informe publicado por la Comisión de Supervisión y Reforma del Gobierno en marzo de 2023, Hunter Biden y otros parientes del presidente recibieron al menos 10 millones de dólares a través de una veintena de empresas de responsabilidad limitada entre 2013 y 2019. El origen del dinero provendría principalmente de China y Bulgaria, dos países con los que Estados Unidos tiene importantes intereses geopolíticos y económicos. El informe señala que Hunter Biden creó una empresa llamada VHR Partners en 2013 junto con otros socios chinos y estadounidenses. Esta empresa se dedicaba a invertir en sectores estratégicos como la energía, la minería, la tecnología y la defensa. Según el informe, Hunter Biden poseía el 10% de las acciones de VHR Partners y recibió al menos 6 millones de dólares en dividendos entre 2017 y 2019. Patriotas, otro negocio sospechoso fue el que realizó Hunter Biden con una empresa búlgara llamada Aleda Partners, que se dedicaba a la consultoría y el asesoramiento financiero. Según el informe, Hunter Biden recibió al menos 3,5 millones de dólares de esta empresa entre 2016 y 2018. El problema es que Aleda Partners fue declarada culpable de formar parte de una red de corrupción y sobornos que involucraba a políticos, jueces y empresarios búlgaros. El informe también revela que Hunter Biden no fue el único miembro de la familia Biden que se lucró de sus conexiones políticas. Su tío James Biden, hermano del presidente, recibió al menos 1,5 millones de dólares de una empresa china llamada Hellstone International, que se dedicaba a la construcción y la infraestructura. Según el informe, James Biden se unió al Consejo de Administración de Hellstone International en 2010, poco después de que su hermano fuera elegido vicepresidente. El informe sugiere que James Biden usó su influencia para conseguir contratos millonarios con el gobierno de Irak. Por su parte, la Casa Blanca ha rechazado las acusaciones del líder republicano Kevin McCarthy y ha calificado su amenaza de proceso de destitución como un intento desesperado de distraer la atención del público de los problemas reales del país. Por su parte, la portavoz presidencial Jen Psaki dijo en una rueda de prensa que la investigación del Congreso sobre los negocios de la familia Biden es una cacería de brujas sin fundamento y motivada por intereses políticos. Psaki afirmó que el presidente Biden ha cooperado con el Congreso y ha entregado todos los documentos que le han solicitado, dentro del marco legal y constitucional. El presidente Biden no tiene nada que ocultar. Ha sido transparente y honesto con el pueblo estadounidense sobre los negocios de su familia. No hay ninguna evidencia de que haya cometido ningún acto ilegal o inapropiado. Esta investigación es una farsa y una pérdida de tiempo y recursos, declaró Psaki. Psaki también acusó a McCarthy de intentar socavar la credibilidad y la autoridad del presidente. Biden en un momento crítico para el país, cuando se enfrenta a desafíos como la era pasada, la crisis económica, el cambio climático y la seguridad nacional. El líder McCarthy debería dejar de jugar a la política y centrarse en los asuntos que realmente importan a los estadounidenses. El presidente Biden está trabajando duro para reconstruir el país, crear empleo, ampliar la cobertura sanitaria, combatir el cambio climático y restaurar el liderazgo internacional. Eso es lo que espera el pueblo estadounidense de su presidente, concluyó Psaki. Mis patriotas, la opinión pública no piensa igual, ya que la amenaza de proceso de destitución contra Biden ha generado una fuerte polarización entre los estadounidenses, según las últimas encuestas. Mientras que los republicanos apoyan mayoritariamente la iniciativa de McCarthy y consideran que Biden debe ser sometido a un juicio político por los negocios de su familia, los demócratas rechazan rotundamente esta opción y confían en la inocencia y la integridad del presidente. Según una encuesta realizada por Gallup, el 76% de los republicanos está a favor de iniciar un proceso de destitución contra Biden, mientras que solo el 9% se opone. Por el contrario, el 89% de los demócratas está en contra de un proceso de destitución, mientras que solo el 7% lo apoya. Entre los independientes, hay una división casi igual, con un 49% a favor y un 48% en contra. Mis amigos, la encuesta también muestra que la popularidad de Biden ha caído ligeramente desde que se inició la investigación del Congreso sobre los negocios de su familia. El índice de aprobación del presidente se sitúa ahora en el 52%, 4 puntos menos que en julio. El índice de desaprobación ha subido al 44%, 5 puntos más que en julio. Patriotas, según los expertos dicen que el proceso de destitución contra Biden tiene pocas posibilidades de prosperar, ya que los republicanos no tienen mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso. Sin embargo, advierten que este proceso podría tener un impacto negativo en la imagen y la agenda del presidente, así como en la confianza y la estabilidad del país. Y tú dime, ¿qué opinas? Te invitamos a que estés atento a esta noticia en desarrollo con nosotros, inscribiéndote en este tu canal de noticias del momento, sin censura. Dios los bendiga a todos ustedes y bendiga a los Estados Unidos de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!